Cuba Información Ryan Chapiro, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha activado una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, por su complicidad en la detención y encarcelamiento de Nelson Mandela en 1962. Se sabe que la CIA ayudó a la policía del régimen de la apartheid en la detención de Mandela tras un viaje a Argelia, pero los detalles se mantienen bajo secreto. La Agencia de Inteligencia se ha negado siempre a informar sobre este asunto, incumpiendo la llamada Acta para la Libertad de Información de Estados Unidos. Recordemos que Mandela estuvo 27 años en la cárcel y que en 1988 la Casa Blanca clasificó al Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, como organización terrorista. Mientras el combatiente ante Apartheid sufría cárcel en Rubin Island, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan vetaba en Naciones Unidas cualquier iniciativa para sancionar al régimen de Pretoria. De hecho, hasta el año 2008, Nelson Mandela necesitaba de un permiso especial del Departamento de Estado para visitar Estados Unidos, porque su nombre seguía apareciendo en su lista de terroristas internacionales. Pero hoy, de todo esto, la prensa internacional apenas informa y entre las fotos de Mandela en dosieres especiales, abundan las que le retratan con presidentes y expresidentes estadounidenses. ¿De la responsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, en la legitimación y sostenimiento del régimen de Apartheid? Ni media palabra.